5 MIPANZUZUZU 5 MIPANZUZUZU Captados sin cámara Hola mis gallitos Bartolitos Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte Maldita sea Para ver mas cochinadas de video como esto que van a ver De seguro que recuerdas La conocida canción MIPANZUZUZU Que hace mucho tiempo atrás Se hizo muy famoso En las redes sociales Pero eso no seria todo Como seguramente ya lo sabes En esta canción tenemos como protagonista A una tierna y graciosa llama Que aparece bailando Moviendo sus caderas de un lado para otro Como si fuera Shakira Sin embargo Muchas personas alrededor del mundo Aseguran haber visto a esta famosa llama En la vida real Si como no Eso que se los cree a su tía Número uno Queridos amigos No se si aun estan listos Para ver este video Listo Y es que tenemos en escena A este loco muchacho de aquí Que jura por su vida Ser el MIPANZUZUZU Pero como Que demonios Acaban de ver a mis ojitos lindos y hermosos Acaso crees que con tu básico desfraz de alpaca Vas a convencerme Por favor amiga Oye Tranquilo No te pases de listo conmigo muchacho Y esta llama que Creo que alguien busca un temible enfrentamiento Pero su 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 pan digo Mi pan su 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 Dice mejor no Número dos Aquí tenemos a un sujeto random Que dice haber captado A la mismísima llama de mi pan su 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 Mmm Parece que las demas alpacas Quieren conocerla Pero mejor sigamos viendo ¿Por qué oleran tanto? ¿Tan feo apesta? No mames que asco Encima sale corriendo Ja 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 Pobrecita Ya pues querida amiga llamita Un baño no te caería nada mal Maldita llama envidiosa Todo porque tu no eres blanca ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Número tres En este tercer video Tenemos a un tipo llamado Jaime Y no Bailey Hace treinta años Antes de publicar mi primera novela Yo me sentía completamente gay El cual nos mostrará Esto que verán a continuación A ver, a ver ¿Qué pasó? Y es que este tipo Se encontró en su auto A la que podría ser La famosa llama de mi pan su 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 ¿Tú? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué esa llama está metida dentro del auto? ¿Cómo entró ahí? Mmm, son preguntas que no me dejarán dormir Hoy por la noche ¿Qué? Usted no aprende, ¿verdad? Ok, pero fuera de todo Mejor admiremos sus dientecitos Mmm, que envidia ¡Te odio! Número cuatro Este video es muy hermoso Y fue grabado por Wendy ¡Basta! Mejor no hay spoilers Ay no, por tu madre ¿Es en serio? ¿Por qué tenemos aquí? Si es la mismísima mi pan su 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 Versión bebé Oh, mano de amor Cosa bonita Cosa bien hecha Y si amigos Obvio que tiene un acompañante ¿O acaso crees que está igual de sola como tú? Solo, solín, solito Número cinco Por fin Ya para terminar absolutamente esta cochinada de video Tenemos a la verdadera La única Con ustedes señoras y señores A mi pan su 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 ¿Quieres que explote el universo? Y es que claro amigos míos La mejor siempre queda para el final Como tú Yendo tarde al colegio Pero que tales movimientos Ni la mismísima Shakira Se atrevió a tanto Ya hasta aquí el video mis gallitos Bartolitos Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte maldita sea Nos vemos en otra cochinada de video Ahora te recomiendo que veas algunos de estos videos Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos hasta la próxima